en el lugar de los demás. Y hoy en nuestro curso de historia vamos a continuar viendo qué es lo que pasaba en Europa. Específicamente vamos a centrarnos en cómo España va a solucionar el problema en el cual se encuentra. Hemos hecho el repaso, hemos hablado sobre la situación de Carlos IV, Fernando VII, y cómo ha llegado José I Bonaparte al poder en España. No sin antes dejar de recordar lo que fue el bloqueo continental tan importante para que se desate toda esta problemática. Como hemos recordado, Carlos IV ha salido del poder. En las abdicaciones de Bayona le entrega la corona a su hijo Fernando VII. Fernando VII también renuncia y le entrega la corona a Napoleón. Napoleón le ha regalado prácticamente el trono de España a su hermano José I, José Bonaparte. Esta situación no va a ser aceptada por los españoles, quienes se van a organizar y van a formar juntas de gobierno. Van a ser como si fuera un grupo representando al presidente o al rey, porque no van a aceptar a José I. Él es de otro país, de otra dinastía, de otro lugar. Ni siquiera tiene sangre fina, sangre noble. Es una persona común y corriente que Napoleón lo ha colocado ahí. En cambio de los reyes de España tenían pues todo un pasado ahí gobernando este país. Es por eso que no lo van a aceptar. La gente no va a aceptar a José I por su linaje, por su no lo van a reconocer y van a formarse juntas de gobierno. Las juntas de gobierno van a ser en contra de José I. La gente no acepta a este emperador como su nuevo rey. Y como no reconocen a José Buenaparte como su nuevo monarca, las juntas de gobierno van a hacer de todo, ya sea políticamente, militarmente, para que retorne al poder Fernando VII. Es por eso que él se llama, él se gana el apelativo de el deseado. La población estaba tan inconforme con que José I primero haya sido nombrado rey de España porque era de origen francés. No tenía sangre noble. Era una persona común y corriente. No era de la nobleza. Y deseaban que regrese al poder Fernando VII. No Carlos IV, porque ya se ganó el repudio, la cólera de la gente. No es que dejó pasar Napoleón. Entonces, la gente quería que regrese Fernando VII como nuevo gobernador. Y es por eso que se van a establecer estas juntas de gobierno en España. De la misma manera va a ocurrir en América. También se van a crear juntas de gobierno para dar respaldo y apoyo al rey Fernando VII. De tal manera que desde América se le brinde el apoyo para que vuelva a gobernar y salga del poder José I. Estas juntas de gobierno en América va a estar liderada básicamente y conformada por criollos. se crea, por ejemplo, la junta de gobierno de Quito, La Paz, Chukisaca, al año siguiente, Santa Fe de Bogotá, Caracas, Santiago, Buenos Aires. Todas estas juntas de gobierno se crean en América para apoyar entre comillas, así, solamente de palabra, de boca nada más, al rey Fernando VII. Pero su finalidad secreta es aprovechar que España está mal para sacar al virrey del Perú, que es el virrey más importante de toda América. Gracias. Gracias. Gracias.